Negra linda, llevo el que rifa, te traigo rima y no traigo brisa Lo voy midiendo, lo vas sintiendo, con tu persona estoy enloqueciendo Es que me tienes como un loco con tu hermosa piel, es que me tienes como un oso buscando su miel Así que ven y ven, no te lajes de mi, quiero que todo ese tiempo seamos felices You're shaking, my representing, you're shaking baby, shake, 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 shake Shake it, you're money making, shaking baby, shake, 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 shake Comenzar, conquistar, con mi clan que hoy está en el rap de Román Titica, la rica, motiva, L-A-N-E-G-R-A Love you man, you dance up all the time, love you man Estoy tan enamorado